Inocente, tu mirada de princesa, tan bonita, tan perfecta, tan astuta, tan intensa, el balance necesario a mandarme tras las cuerdas. Inocente, pues me siento tan pequeño, encontrando algún pretexto a no verme tan intenso y clavarle la mirada a esos ojos tan perfectos. De repente se me escapa una sonrisa, de esas que se mandan solas y te ponen a pensar. Inocente me pregunto qué será de mí, de repente me doy cuenta que no sé fingir y que ya te diste cuenta que me tienes en tus manos, que lo daré a todo por ti. Inocente, se me escapa una sonrisa más, porque solo estoy pensando en poderte besar. Imagino tantas cosas, pienso que sabrán tus trajes mientras tú platicas sin parar. Ya sinceramente no sé de lo que hablas, me he perdido en tu mirada. Sé que estoy muy mal parado, porque ya me siento tuyo, y tú y yo no somos nada. Inocente me pregunto qué será de mí, de repente me doy cuenta que no sé fingir y que ya te diste cuenta que me tienes en tus manos, que lo daré a todo por ti. Inocente se me escapa una sonrisa más, porque solo estoy pensando en poderte besar. Imagino tantas cosas, pienso que sabrán tus trajes mientras tú platicas sin parar. Yo sinceramente no sé de lo que hablas, me he perdido en tu mirada. Sé que estoy muy mal parado, porque ya me siento tuyo, y tú y yo no somos nada. Y tú y yo no somos nada.